Estoy en otro recorrido por bastante, yo que hermosa, y si les digo que aquí hace un frío, un frío también, un frío rico, pero el calor de la gente de este pueblo lo hace a uno sentir calientico, y que es un pueblo lechero, ustedes que se imaginan que le estoy hablando. Sí, tienen razón, estoy en San Pedro de los Milagros para hacer un recorrido turístico, y en el fondo está la Basílica con el señor de los Milagros, pero antes de ingresar vamos a hacer un recorrido a otro sitio que vi que me dieron que era interesante. ¿Ya estás en Ojalá? Bueno, los invito a que hagamos el recorrido, vamos. Que si subimos por esta calle hasta el final, hacemos una ruta de peregrinaje. Entonces, como dice el Ticho, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Vamos. Es muy tradicional que en estos pueblos religiosos vendan sus reliquias, vendan sus veladoras, escapularios, escapularios, está bien surtido. Bueno, sigamos, ahí al final dice bienvenido, y aquí dice sí, bienvenidos al Parque El Calvario. Parroquia, el señor de los Milagros le da la bienvenida a su Parque El Calvario. Están todos los contactos y las redes sociales, vamos a ver quién encontramos. ¡Qué hermoso sitio! Parque El Calvario tiene varias entradas, por cual cogemos. Aquí están las cruces con las estaciones, sí, mira, las cruces con las estaciones, primero Jesús es condenado a muerte. Esto me recuerda a otro video que hice hace poco, el Cristo del Páramo de Sonzón. ¡Qué hermoso lugar este aquí! Vamos a terminar de subir y de bajar a los visitantes. Desde aquí se ve la cúpula de la basílica. Me adelanté un poco porque detrás de mí vienen unos peregrinos que están haciendo con mucha devoción todas las estaciones de la cruz y yo vengo ya en la séptima. Jesús cae por la segunda vez. Y a lo lejos ya veo el Cristo. Ya veo a Jesús crucificado. ¡Qué bonita vista! ¡Qué bonita vista! ¡Muy hermoso sitio! Onceava estación, Jesús esclavado en la cruz. Y sí, aquí tenemos la crucifixión del Señor. Y este es el Calvario aquí de San Pedro de los Milagros. A mano derecha tenemos al hermano inseparable de Jesús y a su Santísima Madre que lo acompañó hasta los últimos momentos. Esto fue bendecido el 2 de mayo de 1926. Se va a cumplir un siglo. Bueno, y su inseparable Madre, y desde aquí, esta es la vista que tiene todos los peregrinos y los peligreses que llegamos hasta este sitio. ¡Gracias! 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 Bueno, empecemos el descenso para tomar el parquecito que mide su vida. Mire qué hermosura de piedad. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. ¡Qué hermosura! ¡Ay, un remanso de paz! ¡Naturaleza al 100%! ¡San Pedro de los Milagros aquí en Antioquia! ¡Qué parque tan hermoso! Y este es un Cristo resucitado, un Cristo Rey, un Cristo triunfante. El Cristo que siempre debemos de recordar, es el Cristo que venció la muerte, es el Cristo que nos está esperando cuando lleguemos a buscar el remanso de la vida eterna, cuando lleguemos a nuestros seres queridos, es este Señor resucitado. Y este es el Jesús que siempre debemos de recordar, un Jesús vivo, vino un Jesús muerto en la cruz, el Jesús que venció a la muerte. Bueno, hasta aquí nuestro recorrido por este Parque del Calvario. Vamos a seguir a buscar la Basílica y al Señor de los Milagros. Bueno, nuevamente ya en el Parque, para que admiremos ya el interior de la Basílica. Miren, este es un homenaje del pueblo de San Pedro a Loreano López de Mesa. Un culto del Señor de los Milagros, 12 de octubre de 1900 a 1950. Un pueblo tan colorido, que está lleno de turistas. Todos vienen a tomarse la foto aquí al frente de la Basílica. Bueno, entremos antes que empiece la ceremonia eucarística y ya nos toca parar para no interrumpir. Y aquí nos vamos a demorar un buen rato. Señor Resucitado. Este es como una cena. Una cena. Estos fesmos crean años temprano. Por fin. Está muy bien. El planosificador. Es un poco oscuro. Esperemos que nos ve. Esto va a parecer un capítulo especial. Voy a tener que hacer un recorrido por las tres naves para poder detallar no solamente los frescos que hay, sino también los vitrales, para gente que llega de rodillas a pagar la promesa. Y es lo que hay. Todos vienen aquí a hacer la fila para hacerla. Aquí vemos el salario de este lado. Vamos a ver. Vamos a ver con esos lobos. Esta es una réplica igual a la que hay en Roma, igualita, y cuenta la historia de la historia de que una vez llamaron a Ante, que había hecho esta piedad para que restaurara la de Roma, y miren, ay este fresco, que belleza, cuando María los lleva a los ángeles, a los cielos. Ah, es un cielo de María los cielos. A ver si acabó el de la ángeles. No. 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 Esto es Pedro al parecer el recorrido por la nave central porque me quedan al revés digamos que el recorrido por los mescos, la crucifixión Lástima que no va a suceder mucho que esté a oscuras el templo pero esta belleza es maravillosa miren, esta es como una plaza de mercado, eso es una plaza de mercado y esta es como el ferro y esta es como es que tenemos y agua muerta y esta es la nave central y aquí de la Basílica de San Pedro de los Milagros vamos a dar un recorrido por proyectos de nuevo B este es como la nave sanción este es el nacimiento, su nacimiento, este es como ya después de que Jesús nació y va como la Sagrada Familia acompañado de adelante esta es como cuando Jesús empezó a predicar y estaba en el tiempo cuando tenía 11 años y esta aparece la multiplicación de los panes y los peces esta que viene es cuando Jesús es sentenciado a muerte y cuando lo acudió le colocaron ya la corona de espinas y este que sigue es como la despedida de Jesús ya cuando ascendió con el Padre cuando ascendió con nuestro Ador de Vida bueno amigos esto ha sido todo en este nuevo video de las visitas que me gusta hacerles que me gusta hacer por los pueblos, por las catedrales, por todos algunos sitios más interesantes y religiosos de Antioquia y cuando hay tiempo pues trataré de darles unos buenos mensajes y espero que no hayan llegado hasta este punto final de que les digan me gusta y sigan aquí en el canal me escucho que Dios los bendiga y hasta la próxima Chao 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 Chao